Este evento es muy importante para nosotros, ya que nos están enseñando a salir a nuevos mercados. Cuando determinaba antes cuánto invertir en Facebook, por ejemplo, lo hacía por intuición, pero ahora tengo la certeza, por datos de la aplicación de Turismo Indie, de que me voy a enfocar a ellos y voy a tener resultados de esta inversión en publicidad. En Turismo Indie, en primer lugar Estados Unidos, luego España. Por ahí puedo dirigir mi publicidad para el próximo mes. Entonces me da más opciones que yo puedo analizar junto a la gerente y tomar decisiones.